Grupo Bahía El bombo está tocando un uno está repicando Maripa ya está jodeando La muerte está calentando Prepárense bailadores que están sin planas de rumbo Prepárense bailadores que te arruyó y te presionó ¡Oyo! 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 El combo que está tocando, pulpo está replicando, maripa ya está jondeando, la pobre está calentando Prepárense bailadores que están en la plaza de pulpo Prepárense bailadores que están en la plaza de pulpo ¡Oyo! 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 Ese curulao que me llama, me llama, papá me llama Ese curulao que me llama, allí yo me voy por la mañana Ese curulao que me llama, me voy donde la llaguana Ese curulao que me llama, no me pegas La大 courtera mañana, es el curulao que me llama, me jala, mamá me jala Ese curulao que me llama, ese loco no me llama Ese curulao que me llama, mamita mamita me está llamando Ese curulao que me llama, me llama desde el otro lado, por yo Ese curulao que me llama Y mañana no me paré, no Suena la marimba Tuca candero ¡Rompe el cuero, viva! ¡Ay, bendito! ¡Rompe el cuero, viva! Me llama, mamá, me llama Es el culo que me llama Yo me voy por la mañana Es el culo que me llama Me huido de la chihuahua Es el culo que me llama Me enjala, mamá, me enjala Es el culo que me llama Mamita, mamita, me está llamando Es el culo que me llama Me llama desde el otro lado Es el culo que me llama Y mañana no me paré, no Es el culo que me llama Oye, que me llama Es el culo que me llama Por la mañana Oye, que me llama Oye, que me llama Oye, que me llama Oye, que me llama Por la mañana Oye, que me llama Con su marimba Oye, que me llama Siempre me llama Oye, que me llama Siempre me trae Oye, que me llama Oye, que me llama Y en tu culo que me llama ¡Voy me llamar! Hoy que me llama, hoy que me trae por la mañana a la feria de Cali, me vino a traer, que me está llamando, Cali me está llamando, Cali me está alante, hoy que me llama. Hoy que me llama, 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 hoy que me llama. Muchas gracias, muchas gracias Cali, muchas gracias Colombia. El Grupo Bahía, su música del Pacífico, poniendo su granito de arena en Somos Pacífico, aquí en la Feria de Cali. Con todo nuestro cariño, una canción en ritmo de agua abajo son Me Cogió la Noche. Vamos para allá muchachos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bendita esa noche de amor, de ilusiones y de pasión Una canción, un poema, una guitarra, una flor Un canto de luna llena, un tambor, un tambor Bendita esa mañana empezó con su rayo y su respaldo Y una lucha de pacífico, ese nuevo día Me Cogió la Noche, quedé dormido Amor al salito entre sus brazos, caliente morido Me Cogió la Noche, caliente morido Amor al salito entre sus brazos, caliente morido Y cuando la mañana llegó, con una nueva brisa Una mirada, un te quiero y una sonrisa Un beso tierno, un abrazo y una caricia Es bonito despertar de este amor, de cariño, de corazón Para sentir que comienza una nueva ruida Me joyó la noche, me he dormido Abrazadito entre sus brazos, baila en el bolido Me joyó la noche, baila en el bolido Abrazadito entre sus brazos, baila en el bolido Me quedé dormido, ahí en el bolido Yo me quedé dormido, ahí en el bolido Me quedé dormido, en los brazos de mi morena Sin sentir nada de frío, ahí en el bolido Una maripa, una canción de amor Me quedé dormido, y la lunita no vino a lundrar esta noche ¡Qué lindo sabero! ¡Gol! Y nos salga la noche, cerquita del río Me quedé dormido, y la noche que me entrega su efecto Ahí en el bolido, el inicio de un amor Me quedé dormido, el principio de este amor Ahí en el bolido Me quedé dormido, me quedé dormido Me quedé dormido, y la noche Me quedé dormido, y la noche ¡Qué lindo! Esperamos que lo estén disfrutando en casa Grupo Bahía, para el mundo Y ahora nos vamos con ¿Con qué, Maestro Guirra? Yo lo vi Estamos en diciembre Dice Sí Señor Juga de Arrullo Juga Navideña del Pacífico Colombiano Yo lo vi Juga de Arrullo Juga del Pacífico Colombiano Yo lo vi O yo lo vi O yo lo vire También se puede decir Yo lo vire Oye, se llegó diciembre ¿Pero quién? Qué bonito suena amarillo Son hermosos amarillos El piano de la selva ¿Ve? Y ese no es epifa que viene con su culuno Con uno sabroso ¿Y ahí no viene Gillo con el bombo? ¿Cómo? Tira en tiro, toque en bombo Repíquete en la campana Que ha nacido el niño En la sopera montaña Yo lo vire Yo lo vire Yo vire mi sanatón Yo lo vire Yo lo vire Yo vire cuando bajó Yo lo vire Yo lo vire Yo lo vire Yo vire cuando bajó Yo lo vire Yo lo vire Hay que yo Hay que yo lo vire Yo lo vire Yo lo vire Hay que yo Hay que yo lo vire Yo lo vire Yo lo viste De pronto me vio la mano Yo lo viste, yo lo viste No olvidé cuando bajó Yo lo viste, yo lo viste Ay que yo, ay que yo lo viste Yo lo viste, yo lo viste Ay que yo, ay que yo lo viste ¡Oye! ¡Cántame así, niño! ¡Cántame aquí! Yo lo viste, yo lo viste 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 Ay que yo, ay que yo lo viste Yo lo viste, yo lo viste Ay que yo, ay que yo lo viste Yo lo viste, 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 yo lo viste Ay, que yo, ay, que yo lo vine Ay, que yo, ay, que yo lo vine ¡Mamá! ¡Poca canterar! ¡Vaya, qué bonito suena esa maripa! ¡Ay, ay! Yo lo vine, yo lo vine Ay, yo vine a mi sanatón Yo lo vine, yo lo vine Yo lo vine, yo lo vine Ay, que yo, ay, que yo lo vine Yo lo vine, yo lo vine Ay, que yo, ay, que yo lo vine ¡Guapa! ¡Oye! ¡Canto Pacífico! ¡Ustedes allá en la casita! ¡Cose! ¡Ay! Para toda la gente del Pacífico ¡Grupo! ¡Ahí! Yo lo vine, yo lo vine Ay, que yo, ay, que yo lo vine Ay, que yo, ay, que yo lo vine 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 Ay, Pacífico, cuando te quiero Lo vine Yo lo vine Yo lo vine Muchas gracias mi gente, muchas gracias Ahora vamos a interpretar un tema que Sabemos que le va a llegar al corazón Porque es un tema que compartimos con todos ustedes hace muy poco Según los comentarios y las reacciones del público Es que les ha llegado hasta el alma esta linda canción Que en esta época nos ayuda a tener más esperanza A tener más ilusiones, a tener más energía positiva Como lo que somos, gente bonita de Colombia Gente bonita de esta región de Cali, del Valle, del Pacífico Una razón con todo nuestro corazón y toda nuestra alma para todos ustedes Cuando la esperanza se nos va Siempre está la aurora por llegar Y si es que la muerte llega ya Siempre está la vida por sacar Cuando la alegría se nos va Nunca dejemos de sentir, nunca dejemos de cantar Porque cuando vive el corazón siempre aparece una ilusión y siempre existe una razón Una razón para vivir Una razón para seguir Una razón para reír Cuando la esperanza se nos va Siempre está la aurora por llegar Siempre está la aurora por llegar Siempre está la aurora por llegar Y si es que la muerte llega ya Siempre está la vida más acá Cuando la alegría se nos va Nunca dejemos de sentir, nunca dejemos de cantar Porque cuando la alegría se nos va Porque cuando vive el corazón siempre aparece una ilusión y siempre existe una razón Una razón para tomar Una razón para saltar Una razón para vibrar Una razón para cantar Una razón para existir Una razón para vivir Una razón para seguir Una razón para reír Una razón para cantar, una razón para sonar Busca, busca una razón para alegrar su corazón Una razón para cantar, una razón para sonar Una razón para encontrar lo que deseas de merecer Una razón para cantar, una razón para sonar Vive la vida con sinceridad, que la verdad siempre aparece Una razón para cantar, una razón para sonar Ponle sabor a la vida, busca el sentido de tu vida Una razón para cantar, una razón para sonar Ponga bonito candero Siempre hay una razón La vida te espera Siempre hay una razón Y siempre habrá, y siempre habrá quien se quiera Siempre hay una razón Tu hermana, tu prima, tu mamá, tu abuela Siempre hay una razón Para alegrar, para soñar, para cantar Siempre hay una razón Para no llorar, para continuar Siempre hay una razón La vida te espera Siempre hay una razón La vida te espera Siempre hay una razón 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 ¡Cantando el cobre con las palmas! Siempre hay una razón Siempre hay una razón Ven, ven de aquel que te quiera Siempre hay una razón Vuela, 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 vuela Siempre hay una razón Busca una manera Siempre hay una razón Y una linda lucidita que te espera Siempre hay una razón Y una linda linda que te espera Siempre hay una razón 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 y mil razones para existir y para seguir y disfrutar de la vida Así estemos pasando por esta situación, pero vamos para adelante Y en ritmo de juga también Ritmo muy sabroso Así hicimos ahí Una gota de agua, una noche, una luna nueva me hace recordar Siento el pensamiento, una cosa volátil Yo no sé por qué no te puedo olvidar Olvidar, ¿para qué olvidar? ¿Para qué olvidar esos momentos lindos? Olvidar, ¿para qué olvidar? ¿Para qué olvidar esa felicidad? Buscando un poco de paz y buscándote a ti Yo me perdí, me perdí, me perdí, me perdí, me perdí Pero yo aprendí Aprendí que para hallar la luz hay que pasar por la oscuridad Aprendí que para no encontrarse tiene que buscar en la raíz En la familia, en el pueblo, en la tierra Allí donde un día tú fuiste feliz Aprendí que entender y perdonar Son dos remasos que le dan a vos tranquilidad Aprendí que no soy solo yo Y que somos muchos más, muchos más Soñando, sintiendo, viviendo Buscando la felicidad Aprendí que el camino es largo El camino es duro, pero se puede llegar Aprendí que el camino es largo El camino es duro, pero se puede llegar Una gota de agua, una noche, una luna Nueva merece recordar Siendo tú la mujer más divina Fantasía que Dios un día hizo realidad Realidad Para deleitarme Para navegar en tus encantos de mujer Realidad Que fue mi verdad Pero un día te fuiste sin más nunca regresar Tanto sentimiento acumulado Con el corazón aquí guardado Tanto sentimiento acumulado Yo te tuve que venir a cantar Me salgo de mi lucha Yo te vengo a cantar Por la madrugada Por la mañanita Yo te vengo a cantar Te vengo a cantar morena Yo te vengo a cantar Y con mi guitarra Y bajo el palma Yo te vengo a cantar Por el río guapi arriba Mi champita Yo me vengo a cantar Yo te vengo a cantar Buscándote por la orillita Yo te vengo a cantar Con el corazón lleno de sentimiento Yo te vengo a cantar Me dejaste en un mar de sufrimiento Yo te vengo a cantar Me salgo de mi concha Yo te vengo a cantar Te vengo a contar mi historia Yo te vengo a cantar Algo me caía, me paraba Me perdía, aprendía y yo seguía Yo te vengo a cantar En una noche estrellada Te volviste un sueño y fantasía de Dios Yo te vengo a cantar Ahora yo vivo mi vida Y sabrosito ahí cantando Porque la vida es un goce y felicidad Yo te vengo a cantar ¡Pinta o no! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Un aplauso por favor para el Pacífico, para todos ustedes.